Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde vamos a platicar de lo último con respecto al rebaño sagrado. Y es que cuando parece que todo es miel sobre hojuelas con Yael Padilla, este canterano del equipo de las Chivas después de haber hecho gol el día de ayer, el técnico Belko Paunovic salió molesto por una situación, una situación que buscará corregir con el canterano del equipo del Guadalajara. ¿Quieren enterarse de qué se trata? ¿Qué fue lo que molestó a Belko? Quédense hasta el final de este video para que lo sepan. Vamos a platicar de este tema, escucharemos también al estratega de esta necesidad que Chivas tiene de acostumbrarse a ganar. Estaremos hablando un poco de lo que viene con el equipo para la Leeds Cup, así es que quédense hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más. Denle con todo ese botón de suscripción y los invito a todos ustedes a descargar OneFootball, la mejor aplicación de fútbol en el mundo. Ahí podrán encontrar noticias, goles, resultados, fichajes, absolutamente todo lo que tiene que ver con el equipo de las Chivas Fútbol Nacional e Internacional. Lo único que ustedes tienen que hacer es ir al link que les dejo abajo en la descripción y comentario fijo o mucho más fácil, vean. Código QR, hoy que está muy de moda, acercan su celular, escaden el código y con eso estarán descargando OneFootball. Lo mejor de todo es que OneFootball es totalmente gratis, está para iOS, también lo encuentran para Android, así es que ya lo saben, aquí, escaden el código y descarguen OneFootball. Sin más preámbulo comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bueno, pues el equipo Tapatío ha estado jugando de buena forma, ganando bien sus compromisos y esto los ha encariñado con la afición. Han comenzado a surgir algunos jugadores que ya los quieren comenzar a poner como las futuras figuras y con cierta justicia. El tema concreto de Yael Padilla, quien lleva tres goles en cuatro partidos, dos en liga, uno contra el Athletic de Bilbao y que ha comenzado a irrumpir de una forma excepcional dentro del fútbol mexicano. Bueno, ayer Belko Paunovic en la conferencia de prensa pospartido luego de ganarle al Athletic de Bilbao, justo habló sobre este chico y hubo un detalle que no le gustó del todo al técnico de Chivas y es que Yael Padilla perdiera la cabeza y soltara ahí una que consideró una agresión, que igual no pasó a mayores en este partido, pero que ya en un duelo podría traerle problemas. Y detectó esto de inmediato Belko y lo quiere corregir cuanto antes con este jugador. Por eso les digo, parecería que todo es miel sobre hojuelas, pero el técnico ha detectado estos puntos que tiene que mejorar el futbolista de las Chivas. Vamos a escuchar lo que dijo el serbio al respecto de Yael Padilla. Vamos que era el momento de darle a Yael este rol y lo hizo bien. Creo que más allá del gol, también hizo muy buenas presiones, se mostró con el balón. Es un jugador polivalente, obviamente, y lo podemos dar muchísima utilidad y sacar muchísimo rendimiento para el equipo. Así que seguiremos trabajando. Una cosa que le dije, que soltó una patada cuando le hizo caño el rival y ahí tiene que tener mucho cuidado porque en un partido de competición eso le puede costar una roja. Aunque no fue violenta la jugada, pero esto sirve para aprender. Ahí ha mostrado que es un chaval todavía y que tiene mucho orgullo, que es positivo, pero que tiene que tener mucho cuidado con estas acciones. No quiere, no va a querer aprender equivocándose. Y bueno, otro de los temas que en realidad, pues este torneo de la Copa de Guernica no tiene un significado como tal. No te da nada más que la anécdota de haber ganado este certamen. Pero el estratega de Chivas lo tiene muy claro, ¿no? Este equipo necesita a como dé lugar acostumbrarse a ganar. Así sean partidos amistosos, sean torneos de exhibición, sea lo que sea. Es muy importante comenzar a tomar esa costumbre para que el equipo pueda comenzar a brillar de mejor manera en otro tipo de escenarios. Vamos a escuchar lo que dijo Belko Paunovic sobre esta situación, el acostumbrarse a ganar. Es importante ir acostumbrándose a ganar. Ahora tenemos una competición por delante, que es la League Cup. Y yo ya hablé de este tema, pero creo que... Sí, gracias. Creo que es una buena introducción en lo que queremos hacer, ¿no? Competir, sea que sea la competición y darlo todo como este equipo siempre lo ha hecho, ¿no? Y estoy muy atento, ¿no? Con la preparación ahora por lo que se viene. Y en la League Cup, que está próxima a arrancar, Chivas por fin tendrá la posibilidad de jugar con su trabuco completo. Sí, sí, sí. Ya ayer vimos a Alexis Vega, ya vimos a Eric Gutiérrez, y el único que falta de incorporarse es Roberto El Piojo Alvarado, por lo que estará Chivas al 100% para poder conseguir estos objetivos que tiene el equipo de ganar la League Cup, más allá de que a Chivas ya no le otorga un premio deportivo como tal, porque ya está clasificado a la CONCACAF Liga Campeones, pero hay una importancia muy grande, ¿no? En mantenerse activos, en seguir con el buen ritmo, y habrá que comenzar a vislumbrar, pues, al equipo ahora sí, ¿no? Ya con Vega, con el Guti, con el Piojo, pudieran venirse cositas sumamente interesantes para estas Chivas, y la League Cup será la prueba perfecta donde veremos al rebaño. Y justo hablando de la League Cup, Chivas tiene dos partidos garantizados y programados, el 26 de julio contra Cincinnati, y el 31 de julio frente a Kansas City, son los dos duelos para Chivas en este certamen. ¿Qué pasa después? Primero y segundo de grupo clasifican a la siguiente fase, entonces ahí veremos si el Guadalajara hace los puntos suficientes para avanzar a la al siguiente escenario dentro de este certamen, con lo que, pues, estarían en posibilidad de entrar a la ronda de eliminación directa. Así es que, pues, a ver, ¿no? Contra Brandon Vásquez y contra Alan Pulido, los próximos rivales del equipo de las Chivas. Bien, pues, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like, y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!